Vámonos inmediatamente con tu rosco personal de hoy, miércoles, Aries, ponte de acuerdo con tu pareja en todo, no quieras hacer las cosas a tu manera, es momento de devolver lo que te han prestado, organízate y tus números de suerte son el 19, el 33 y el 4, Tauro. Toda exageración o mal gasto de dinero dejará una huella en tu bolsillo, dinero llegando pero también dinero yéndose más rápido de lo debido, economiza y cuídate, tus números de suerte son el 2, el 3 y el 46, Géminis. Seres de luz están contigo, protegiéndote, guiándote por el camino de la verdad y el amor, el éxito te va a llegar junto a aquellos que te quieren y que te valoran, tu palabra sagrada para hoy es mucho trabajo y cuídate. Tus números de suerte son el 14, el 31 y el 17. Cáncer, disfruta del momento actual de una manera espontánea y natural, una actitud positiva obrará maravillas en tu salud. La alegría llega a tu vida si tú te lo propones y tu palabra sagrada para hoy es que tiene que manifestarte. Tus números de suerte son el 18, el 40 y el 14. Leo, así como lo pienses, así será, ten fe en lo que tú haces y que muy pronto recogerás los frutos. Es tiempo de acción y de mantenerte alerta, especialmente en el amor. Tu palabra sagrada será alerta, cuídate y tus números de suerte son el 45, el 1 y el 38. Virgo, ponte al día, en todo y debes de comenzar con tu cuerpo. Ten presente que todo a tiempo tienes remedio. Lee, infórmate sobre programas de salud y lleva a cabo hoy ejercicios. Tu palabra clave para hoy es alimentarte correctamente. Tus números de suerte son el 41, el 3 y el 11. Libra, préstale mucha atención a tu voz interior. Déjate guiar por tu intuición que en estos momentos está muy exaltada. Cosas extrañas están ocurriendo a tu heredador. Es momento de activar tus sensores, observar y cuidarte. Tu palabra sagrada es actívate. Tus números de suerte son el 39, el 2 y el 5. Escorpión, estarás en la de visitar familia, amistades, así como también de reconocer nuevos lugares y participar en nuevas y excitantes aventuras en el amor. Tu palabra sagrada es acción en el amor. Y tus números de suerte son el 38, el 25 y el 6. Sagitario, un cambio de trabajo, estudio, amor. Capricornio, no se hará esperar en tu vida. Pase lo que pase, será para tu bien, ya que la energía planetaria te habla ahora de éxitos y conquista. Tu palabra sagrada, conquistar el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 22 y el 8. Capricornio, recibirás consejo o guías de alguien que te aprecia de corazón. Capricornio, préstale mucha atención a esa persona que tú quieres mucho y que te quiere con todo el alma. Todo problema de amor se resuelve y tu palabra sagrada será cariño. Y tus números de suerte son el 50, el 24 y el 15. Acuario, más problemas a tu alrededor en el día de hoy. Pero tú, en tiempo de guerra, mantén la calma, observa, aprende más de lo que te imaginas. Mantén una actitud positiva y tu palabra sagrada será actitud positiva. Y tus números de suerte son el 10, el 43 y el 27. Pisces, darás con algo o con alguien que guarda un secreto en el cual de alguna manera se relaciona contigo. Estudia bien el terreno donde tú pisas y las personas en las cuales depositas tu confianza. Si está de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades. Que Dios te colme de bendiciones y de mucha salud. Tus números de suerte para este día son el 7, el 16 y el 21. Todos los días, tu horóscopo personal en YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana.